Tócame Tócame Se robó mi corazón Cuando ella se meñó De la forma que bailó Se lo llevó Dale que te ves bien buena Mamita tú te ves bien buena Dale que te ves bien buena Mamita tú te ves bien buena Mamita tú te ves bien buena Mami, arremántate Muévete y atrévete Dale que tus fentes van la pista Tírate Miami, arremántate Muévete y atrévete Dale que tus fentes van la pista Tírate Suave Se media bien suave Pele a la rémerim o de la clave Míngate de calgao Que yo tengo tu llave Y si me mostro Tu holds back Yo cuando la dialé I want to I want to I want to I want to Tócame Tócame Please take your time, don't you tell me Sweetness You know me, I want to take the time Baby, I have a virgin, so please take your time I can take them, I can now I What's she saying? I have a virgin, so please take your time I can take them, I can now I Yo Rico Oh no, se robó mi corazón Cuando ella se meñó De la forma que bailó Te lo llevo Dale que te ves bien buena Mamita, tú te ves bien buena Dale que te ves bien buena Mamita, tú te ves bien buena When the body's a virgin, ask me for a wife She say boy, that's going to be fine Music in the soul, but she lose for joy She say tonight, yo boy, yo be mine She call him baby, hold me here 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 She call him baby, squeeze me here I want to K I want to K A I want to K K I want to K Yo Rico Oh no Se robó mi corazón Cuando ella se meñó De la forma que bailó Se lo llevo Dale que te ves bien buena, mamita tú te ves bien buena Dale que te ves bien buena, mamita tú te ves bien buena